Pues nada, vamos a por el mundo 3-2, chicos Cucu A ver qué combate nos esperan La empezamos muy lejos, eh Pelita, pelita ¿La secuestran? Ah no, se va a llevar un fantasma, ¿no? Mirad, mirad Qué siniestro, loco Se van a hacer nuevos enemigos Se mofa Peekaboo Terrores del teletransporte Derrotalos a todos Tenemos 1, 2, 3, 4 Mis sensores indican que estos enemigos dominan los ataques de largo alcance y el teletransporte Pueden flanquearnos, atacar y desaparecer antes de que pongan Vamos a reaccionar, qué antideportivo No hay 4 Peekaboo y 2 normales abajo Mucho cuidado con sus encantos es seducción, los Peekaboo te atreverán como las sirenas ¿Qué son los marineros? ¿Qué son los marineros? ¿Qué son los marineros? Táctica Tienen mucha idea ¿Puedo subir aquí arriba? Sí Lo cual es muy bueno Lo cual es muy muy bueno Voy a activar el daño con Mario ahora que están todos juntos Y quizá voy a activar lo de Pitch también Para que este primer turno no pillen todos Demasiado Voy a activarlo con el de esta Vale, vamos hacia arriba Vamos a mandar primero a la otra Aquí no está mal la cosa, eh A ver cómo nos lo montamos Le mato, eh Casi, casi le mato No, lo ha matado Ha saltado un crítico Pues uno menos Tremenda hostia Vale Vamos con Mario Puedo lanzarle Pero apenas llega Hombre, si a ella la muevo Si le queda La puedo lanzar ahí Pero no es buena idea Ah, pero tampoco puedo pasar por todo esto Qué mal, qué mal Ella sí que puede ser lanzada De hecho la puedo traer aquí arriba Vale, vamos a hacerlo así Le reviento aquí a Bocajarro, chaval Es que te reviento la vida He roto todo lo de abajo también No, son de aquí No, las de aquí arriba, vale Joder He dejado sin coberturas Voy a dar algo de Mario que hace No tiene mucho que hacer el pobre Se pongo aquí y le doy Va a coger daño Pero bueno Lo voy a compartir con la otra Mejor le mato No creo Lo deja muy tocado Está bien, no está mal No, no me das, chaval Un bloque indestructible Un bloque indestructible Da Mario pero lo compartimos Ya está ¿Qué es ese rango, chaval? Chaval Chaval está aquí Siguiendo le viene a Mario Bueno ¡Hala, venga! Claro que sí, coño Pues nada, vamos a curar ¿Dónde está la otra cerca? Que eso es lo malo Bueno, voy a activar esto A ver cómo lo hago ahora Vamos por aquí a estos Si tomo esto, vengo abajo Voy a activar esto también Voy a disparar a estos Voy a moverme ¿O no? Ahora no se puede mover Vale, podría llegar hasta aquí Desde aquí tengo buen tiro No está nada mal la cosa Voy a traerle aquí Vamos a disparar No pasa nada Tiene mucha vida ¿También tú? Joder Lo malo No me deja hacer nada ahora Y esta la puedo traer aquí Pero ya no va a hacer nada Mario Sin embargo, si salto Sí que puede estar bien la cosa Se me quedó ahí Voy a pegar con la maza tal hostia, chaval Que va a flipar ¡Hala! A su casa Bueno, se queda desprotegido Pero mejor es nada Mejor eso que nada, vaya ¿Y ahora qué? Ah, voy a irme hacia abajo A ese no lo doy Con esto, sí Y con esto También doy a que al cero Doy a Mario Y a ese le mato, eh Vamos Tenemos el patito granada Y rebota Uno menos Disparo, disparo Muerto Madre mía, Mario Como tanquea, eh ¿Le mató? No jodas, chaval No esperaba que me matara Pero para nada Qué inesperado Voy a traerla aquí Se ha puesto tensa la cosa, ¿no? Va bastante chetos Estás muerto Se ha puesto intenso, joder No llego a darle Qué mal Pues nada Vamos a tirar el coche este Quizás se hubiera movido allí Si hubiera llegado Se va a la otra punta Qué bien Te va a perseguir, eh Hasta el infinito, chaval Así que no te confíes Yo quiero bajar realmente Quiero ver si le puedo trincar Con la otra pitch Seguro que le cojo Porque me meto por aquí Ahora subo por aquí Le doy con el barrido Y ya le Le reviento con la escopeta Toma, toma Campeón Vas a comer De lo lindo Bueno, no está mal Nos mataron a Mario Pero está bien la cosa Hay unos rabbits Por ahí riéndose Para lo mucho que les gusta Esconderse a los rabbits No es que se les dé muy bien Vea, dos tontos Ahora hemos venido aquí, ¿no? No, 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 no Esto es toda la pantalla Mira la vida de Mario, loco ¿Pero qué pasa, Mario? ¿Qué hacemos ahora? Con esa vida así ¿Puedo cambiar el personaje? ¿O Mario siempre tiene que ser el líder? ¿Tiene pinta de que Mario? ¿Tiene pinta de que Mario siempre tiene que ser el líder? ¿Tienes que llevar a Mario sí o sí? Pues vaya Eso no mola nada, ¿eh? Menos con la vida Que... Que se ha quedado el pobre hombre Es que ha sido muy locura Bueno, aquí no puedo poner nada O no veo nada para poner Pero por aquí atrás no había Gran cosa tampoco No, no Quizá en otro momento Hay una cura allí ¡Qué putada! A ver qué te pasa Menos mal que ya están siniestras maduras Y no están poseídas por espíritus malígenos Y no me nudo por problemón Pues ya verás Tiene pinta de que van a... Van a estar poseídas luego ¿Esto me lo puedo llevar? Oh, qué guapo Es que ahora me jodan un montón Los enemigos Quizá hay que hacerse los desafíos Como les digo Vale, saltamos Muchas monedas Para comprar armas y cosas Usamos el cañón ahora Ni tan mal Poco de vida Y en el cofre ahí Veo Londres Nuevo tarot ¿Dónde me mandas? What the fuck Poco lejos, eh Ostras, tío Que hay cosas ahí Desorbes de poder Hay muchísimas cosas Por aquí vuelvo atrás A todo lo que me he dejado A ver Es que no se os puede dejar de todo, eh No tiene pinta Quizá monedas O alguna cosa así Mira, monedas allí Y un cofre Vale, a ver qué hay Una banda Una banda musical Vale, está lo de las Almaduras primeras Lo que vimos Así que podemos irnos Bueno, ahora como un atajo Con cofres Con cosas Que te saltabas Otro Tenemos una pelea ya Delante De hecho se ve ahí Los Rabbids Esperando O son otros Ojito, eh Que encima Mario Va muy mal de vida Derrótalos a todos Pero si no fuera bastante Con Peekaboo Estaba ahí Esta plaga de Boos Puedo sentir su presencia Si te acercan mucho Te persigirán Luego Cuando sea tu turno Te transportarán a otro punto Desde el campo De batalla What the fuck Jodido esto, eh Mira, aquí hay un Boo Aquí hay otro Boo Y ya está Solo hay dos Pero ellos son un montón De tíos Son seis Bueno, vamos a empezar Curando intensamente Ni tan mal ¿Y ahora qué? Vamos a por este Y le machacamos Vamos a pegarle De este tío igual Me dan ganas de De moverme cerca A los Boo Pero es que manejan En todo el medio Todos Voy a activar la vista Le disparamos Ya, ya Vamos a activar la vista Y casi la voy a dejar aquí, ¿no? Porque, ¿qué hago? Puedo saltar, sí Pero tenemos a un Boo Por aquí A ver, podría coger con Mario Y hacerla que salte hasta aquí Pero A lo mejor ese Boo Te transporta lejos, eh Le podría una granada a aquel Pues no es tan mala idea Voy a venir aquí No sé si me podrán dar O si me verán Pero La granada se la van a comer Toma ya, chaval Vale No se han movido casi nada ¿De verdad la ven? Pensaba que no llegaría tanto Ah, mírale Chaval Qué cabronazo Me atrae, me atrae ¿Eso por qué? Este se cura Se van complicando mucho, eh ¿Pero qué me va a lanzar? O sea, cabrón No tiene el fucking vampiro, tío ¿Puedo llegar con Mario hasta allí? No Lo cual es un problema Voy a traerla aquí arriba Ah, me va a mover Le va a mandar fuera A pegarle con esto Es un buen problema eso ahora Vale, mente Se va a acabar con este tío ¿Verdad? A ver si le damos con todo Con todo lo corto Aquí no se explota Fuera No lo ha matado, ¿cierto? Está allí abajo Vale, vamos a saltar Por aquí Le puedo hacer un barrido Que le mata Me puedo quedar en esta zona Y pegar a aquel Como si la juega a Peach Es una valiente A eso no le quito vida Pero a este chaval Bueno, poquita Vamos a darle Destruirte las coberturas, eh Con la escopeta Qué locurón He tirado de esto Que me parta el daño Con la otra también Bueno, ¿a dónde me manda el buff? Ah, ¿que me lo matan otra vez? Ah, al inicio No A los dos al inicio Buah, chaval Bien, se ha ido más ¿Pero qué es esto? Voy a compartir el daño No me ha quitado mucho por el escudo Mira estos flipados Es que no entiendo Ya se han inaugurado los tres Hola, venga Cúrate más Si ves que tal Ya llega a moverse La tubería, sí Vale Pues Va a ser buen movimiento este Quizá Mario va a coger mucho daño Quizá me lo maten otra vez No, no llega Qué putada Pensa que iba a poder pegar un mazazo Pero no ha sido el caso Vale, tío Que me empuje hasta aquí Y así nos curamos Muy bien A mí creo que muy bien Y si pego Mato a este Y al otro también le doy Vale, atrás me lo ha dado Por la cobertura Mierda Vamos a ponerla primero allá Y con esto A ver si rebota Los dos ¿Se ha hecho yo también? Mi picha no Se mueven muy raros Los bus estos Pero muy, muy raros 23, chaval Que dan muchísimo también No me atraigas, cabrón Ah, la granada Dí que sí Da y no quita Su puta madre Vale, es que me interesa Me interesa matar a ese Antes voy a mandar a estos Arriba también ¿Cómo los mando? Eso va a ser lo complicado Ya sé qué puedo hacer Puedo mandar el coche aquí Vale Y ahora ella Así que la muevo Hasta esta zona Y hacemos los saltos ¿Dónde estás Mario? No, no, no Estoy con picha Vale Mario salte aquí Bueno De esta Que salte a este Se ponga por aquí Mejor Un poquito más lejos Le pegamos un buen disparo ¿La ha matado? No Voy a activar esto también Y ahora saltamos Voy ahora a mi pitch ¿Verdad? De abajo A rabid No, blada Disparadora Listo Joder No estoy acostumbrada A jugar las dos pitch Ese es el problema Pero no está muy mal 25 De caramelitos de estos ¿Ese gramófono? Podría ser una de las Reliquias de la bondad Mirar Pues sí Va a ser una de ellas Creo que es un pedestal de oro A juego ¿Pero dónde? Debe de haber alguna conexión Entre ellos Vamos a coger el gramófono Vamos a coger el gramófono Y nos largamos de aquí Este lugar me da escalofríos Progreso guardado Vale chicos Vamos a continuar Vamos a ver Lo voy a coger Se abre la puerta esta Para salir Imagino que lo llevaremos Al pedestal Y al ponerlo Se abrirá otra zona nueva Vamos 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 Gramófono Había algo aquí arriba ¿Cierto? No Está abierto ya Salgamos Cada puerta de estas Lateral Va a ser un Un mundo Un mini mundo De estos Vale Yo sé que lo he visto El gramófono Pero no sé si era aquí Al inicio O era más adelante A ver No Esto es una de las puertas O sea El pedestal No El gramófono Lo que he visto Venimos de esta de aquí Que es música Ahí está Ahí está Este de aquí Alucinan Vale Se va a abrir La puerta del lado ¿No? Esta De aquí Ahí estamos Pues genial Se va a lugar A un mundo nuevo A otra zona Está claro Que vamos Por el buen camino A ver Que nos cuenta Nuestra Hada madrina Un email Buen trabajo Que tenéis Unas reliquias Espero que haya sido Muy desagradable O sea Muy desagradable Para el enemigo Para hallar La segunda reliquia De la bondad Tendréis que realizar Un largo y pliegar Ese viaje En el que posiblemente Muráis Disfrutad Todo correcto Espero de verdad Que esa tal Que ese tal Asmafant Merezca el esfuerzo Pero si hay alguna No hay alguna posibilidad Que nos ayude Otra boss Y rescatar Spawn Y debemos aprovecharla Progreso guardado Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí chicos Vamos a terminar El directito No ha estado mal Hemos hecho El boss Del mundo 2 El boss final Y hemos hecho Dos zonas de aquí Así que Nada mal A ver si mañana Puedo hacer el directo También Y sigamos avanzando Muchas gracias por verme Espero que os haya gustado Este directo Y nada más chicos Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao